¿Qué pasa? Hola, como estáis aquí de nuevo en Dragon Ball Senoverse Como veis, tengo un nuevo atuendo de... De torso, por así decirlo Y bueno, lo gané en una misión secundaria La verdad es que queda un poco mal el traje, pero es lo mejor que hay Así que tengo que dejarla así, que queda raro con los canzoncillos, son negros de... De Raditz Pero bueno, vamos a dejarla así, que es lo mejor que hay Creo que este atuendo se llama... Atuendo especial blanco del equipo Ginyu o algo de eso Y bueno, vamos a seguir con las misiones He hecho un puño de misión secundaria y tal, he subido a nivel He mejorado la resistencia, creo Ah, y me he puesto dos nuevas habilidades Bueno, ahora os cuento después de esto ¿Qué hablan conmigo? Vale, quieren perea, quieren boya Y bueno, me he puesto una habilidad No la he probado la habilidad, vale, bueno La acabo de poner ahora mismo, ahora os enseño Una es de recarga de ki, es decir, que es lo típico, ¿no? Es de poner a recargar el tío ahí en plan A ver, mira Carga de ki, esto Es la hostia No tengo bola aplastadora que no la he probado, no sé lo que hace Esto vale Bueno, pues está bien Oye, tú, ¿por qué no te cubres tanto? Déjate de rollo, hombre Pasa que me he quitado la del golpe de meteoros Que era la hostia Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no me pega? No, yo contento, yo me callo Oye, ¿qué pasa? ¿por qué te vas para arriba? Yo también tengo Bueno, no tengo más No tengo más He quitado el golpe de meteoros Que me gustaba mucho Pero la verdad es que hacía poco daño Así que ahora más o menos Vamos a dedicar a tirar bolas Tirar bolas Así decirlo Venga aquí ¡Eh! ¡Huyo! ¿Eso qué es? Vale Joder, ha empezado con una bola gigante Y al final tiene una mini bola de nada ¡Hala, venga! Me da la vuelta entera Este es durillo, ¿eh? Necesita mucha vida el cabrón Me tengo que subir la resistencia Pero en plan Joder, la que me está midiendo Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien ¡Ah! ¡Te caigo acá! ¡Te caigo acá! Si se ahorrase la sonrisa esa ¡Espisó! Eso en verdad es para batirlo Cuando me esté pegando mucho golpe a seguido Le puedo tirar eso Le corto el rollo Pero bueno, también me sirve para eso ¿Allá? ¿Tan rápido? Vale, tenemos Nuevo nivel ¡Este he pegado un palizón! Bueno, un palizón Primero me la pegare Y después se lo pegare ¿Quién te apoya? ¿Quién te apoya? No puedes haber hecho esto de tu propio ¡Trabajo! Así ¡Para que dejarlos! ¡No te preocupes, ¿verdad? No se han hecho nada ahora mismo Para ahora ¡Eso es! ¡Hm! ¡Bueno! ¡Vamos a la próxima era! ¡Hm! Así que son estos los que están cambiando el tiempo, ¿no? Las parejistas del amor, cambiando el tiempo. Qué bonito. Muy bonito. Y por eso, la historia está cambiando por lo peor. Estos dos, ¿qué son ellos? Ya. Son los reinos del reino demonio. De la... El reino supremo de tiempo. Toa. Ella es la pequeña abuela de Tabura. ¿Sos son fantasma? Están robando energía. Si las reinas se liberan, ¿qué ocurrirá? El balance de este mundo todo se desplazará. Y no solo esto, nada se restará igual. Hola. Oh no, entonces son personas horribles. Los villanos existen en cada era, estoy afraid. En el pasado, había otro que intentó superar el... ¿Esta sensación? No, es demasiado early. ¿Por qué hubiera un cambio de historia tan rápido? ¡Dame! ¡Vamos a verlo! ¡Fárate conmigo cuando estés listo! Pues estoy ya listo. ¡Estoy ya! Si no ha durado el combate ni dos minutos. Me tarda menos en... Estas dos más en saludas que en el combate. Bueno, vamos a mejorar el atributo. No sé qué mejorar. Consistencia, la verdad es que estaría bien. Porque me ha pegado ese unos palos que me ha quitado media vida. Venga. Sigamos. Año 762. Vale, ahí van estas frisas. No. No. Es tan fuerte. No me estábamos realmente... Si puedo ganar mi poder. Solo tengo que... Solo tengo que mantener un poco más. No puedo detenerlo más. Vale, eso no debería de pesar, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Es un cristal? No, no necesito saber. ¿Crees honestamente que puedes ganar? Vale, eso no debería de pasar porque no se ha curado el todo y le va a reventar la cara. Vale, papito. Ya me voy a romper la cara a ese frizzer. El frizzer, como lo queráis llamarlo. Años de 62. Vale, antes de que partiese la cara a estos, ¿no? Mira, uno se ha transformado. Esa es la primera vez que me he hecho tan maldita. ¿Cómo te asustes? ¿Cómo te asustes, macos? Y es cuando llega... ¡Kame, que hace... Tu, 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 tu... Sí, este es un go te va a partir la cara. He esperado un Freezer Primera evolución parece, ¿no? Vale, hay que bajarle un poquito la vida Miren, miren Hostia, de los cuatro me vamos a reventar Esto es un poco deprimente, ¿no? Bueno, eso compuesto una guía Que ahora mismo nos reventa todo La primera hostia me la llevo yo, ¿cómo no? ¡Bolazo! ¿No me deja tirar la bola? Ah, vale, no tengo que ir Oye, por cierto, podría quedarme todo el rato aquí atrás recargándome Y cuando me diera la gana tirar un bolazo y... ¡Eso! ¡Yo! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Se ha cargado el Vegetta Ha reventado el Vegetta y todo Y a mí no me va a reventar, milagro Pero voy a tomarme una cásula esta porque... ¡Uy! ¡Está, está, está, está! ¡Me está reventando acá! ¿Qué le está pasando? ¡Basta! Fíjate, tú Crisly, mejor tira la bola porque a ti te revienta ¿Reventa hasta a mí? ¡Joder! Yo creo... Le ha durado un bolazo eso Le he dejado un tico Estoy quitando un poco de vida ahora Pero vamos Voy a tener una gama y gama ya en toda la cara ¡Levántate! ¡Bolazo! Bueno, tiene buena IA el Freezer este Si no te agra contra cuatro Tenemos buena IA ¡Bolazo! ¡No me mola mucho! No sé, me gustaba más el golpe de Meteor En el siguiente le pongo el golpe ¡Bolazo! ¡Bolazo! Me gustaba más mi golpe de Meteor ¡Venga, yo! ¡Recárgase! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Mierda! ¡Venga, va! ¡Hace un poco de rendimiento que me agrae! ¿De golpe se ha transformado? Bueno, de repente Tiene mucha prisa el tío Menos más que ahora salen los otros vivos Porque si no ¿Qué pasa? Vale, ahora quedámonos a dos o tres, ¿verdad? ¿Yo solo? ¿En serio? ¿Yo solo? ¡Viene Piccolo! No sé dónde salió Piccolo Pero ahí está ¡Quita Piccolo! Bueno, tío, Piccolo, ¿eh? ¿Cómo va? Piccolo ¡Piccolo! ¡Piccolito! ¡Oh, venga, hambre! No es normal la vida que me quitan estos tíos No es normal, en serio Me quitan más vida que nada Increíble Me quitan 500 500 barras de vida Me matarás y todo Es que me cago Venga, hombre, me he dado la vuelta entera ¿Cómo no? ¡Para nada! ¡Begraciado! Es que como me quiere otra bolaza esa Estoy por tirarme otra Una cárcel a esta ¡Vamos! Me cago en tu padre, ¿eh? ¡Hala! ¡Soy Goku! ¡Que me va a matar! ¡Imposible aguantar con tanta poca vida! ¡Impresivo! Esto sí, los super sañan Cuanto menos vida tiene Más daño hace Pero vamos Da un canguele Está con poca vida Vale Piccolo se ha pirado Y Vegetta está con la cara de arrojota ¡No! 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 Déjame vivir Déjame vivir ¡No! ¡Aaah! ¡Cómo he metido esto! ¡Piucho! ¡Ha enganché el cuello! ¡Pelotazo! Bueno, no es un pepino Le he dado, le he dado Le he dado ¡Aaah! ¡Me gusta! ¡Venga! Juntémonos a hacer ¡Bolazo! ¡Cabón la nueva lena! Se me hacía un combazo ahí Con un golpe de metabra Bueno, me también Me recargo un poco ¡Me también! ¡Briza! ¡Me ha pillado! Vale Me enganché el cuello Se ha desgraciado ¡Tú! ¡Sí! ¡Choque de ataque! Vale Vale, ahora supongo que tengo que Mientras el otro hace la bola Le pego, ¿no? ¡Aaah! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Dios! No tengo más para darme vida ¿Eh? No es normal la vida Que me necesita este, tío ¿Me tengo que mejorar La salud y la resistencia En plan a tope o qué? ¡Vamos a la joven! ¡Corre! ¡Corre, Timmy! ¡Oh, oh, oh! ¡Y me da de lleno! ¡En serio! ¡Qué mamá! ¡Que me ha matado! ¡Han revestado! ¿Para qué servirá La casualidad de poder La nada, ya no vale un pepino Voy a morir Voy a morir ¡Galuzo! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, rápido! ¡No hay que dejarle respirar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en tu paja! ¡Yo era tu amigo! ¡Vaya tela! Es que no es normal la vida Que me quita Es que al principio Lo que ha pasado El bolazo del principio Que me ha quitado 300 De vida ¡Vaya tela! Vaya tela Bueno, venga Te he acabado el rollo, amigo Joder, otra vez ahora Los 500 combates Contra El de gracia Frieza Que se me muere Y todo, diciéndolo Eres un de gracia Tú mataste A No sé qué Venga A que link Creo que se cargan Lo hace explotar Algo eso Pero que ya Yo creo que es como Me iba a estar transformado Pero bueno Ya está Ven aquí ¡500! ¡500! Me cago en tu padre, ¿eh? En serio Lo tuyo no es normal Que me suelta un muy especito Y me quita 500 de vida Luego yo le doy 500 Y... ¡Ah! Anda, cómete esto Que no le quita nada Tú levanta Levántate Levántate usted Levántate usted Toma Se cubre el de gracia De espalda Y yo se cubre ¡Para! Dios Es menos que me cubrió Me ha quitado Me ha quitado un cachaco Este cubriendo No es normal, tío Oye, sí, sí Ya Ya decía yo Le voy a quitar mucha vida Ahora ha transformado Venga Venga, pega Transformado De lado, de pie Y de todo Volazo 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 Hostia No sé lo que me ha hecho ahí Pero me lo ha hecho Toma 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 Mira aquí ¡Hostia! 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 Me, me, me! No! Me, me, me! ¡No! Cúbrete Alguien ha pillado por ahí No sé quién ha pillado Pero son guges Me da igual ¡Bualazo! Vale, vale Se ha tirado aquí 37x it's MercosDay Lreglar ¡Cacarón! 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 ¡Ay! ¡Me piro! ¡Imposible! ¿Qué va eso, macho? O me cubro, o me cubro y me lo trago de otra forma ¡No estoy normal! ¡No estoy normal! ¡A tu banda! ¡Ya cagas! ¡Ay! ¡Está aquí ladrando el perro! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Toma! ¡El pinazo! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata el delgacio! ¡Necesito algo! ¡Necesito algo! ¡No! ¡O sea! ¡Casula M! ¡Te da de gracia! ¡Joder! ¡Y aún me quedo dos veces más por matarlo! ¿Sabes que es lo mejor? ¡Es lo mejor! ¡Toma! ¡Joder! ¡Tómate la bola ya! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Muere tío! ¡Vale! ¡Este! ¡Este cae! ¡Uf! ¿Qué pasa con tu sonido? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! Y ahora tengo que pegar con el Piccolo Después otra vez con el Goku Y después otra vez con el Goku Y después otra vez con el Goku Tengo pegado 500 veces con todo esto ¡Vegeta se ha quedado un poco pillado! ¡Vegeta se ha quedado un poco pillado! ¡Come de esta! ¡De gracia! ¡Vale! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Me mueres un poco y coda! ¡Vale! 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 ¿Sabes de qué? ¡Pelaz con desgraciadete! ¡Lio! ¡Normel! ¡Pelaz con... ¡Chico! ¡Toma! ¡Entercambio de... ¡Perdad! ¡Uuuh! ¡Quira, Dolm! ¡Hala! ¡Hito chulo! ¡Me he cubriido! ¡Pero vamos! ¿Qué pasa a mi? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¡Ohhh! ¡Hah! ¡Normel! ¡Hah! ¡No se mueve lo desgraciado! ¡Hah! ¡A ver! ¡Cómero! ¡Ya no! ¿No? Fíjate que queda otra vez más, ¿eh? Me lo pago. Y yo solo. No, me muero. No, no muero. Venga. Vale, este se pone a recargar, no sé qué, y pim pam, vale, le pego yo. Goku se va a quedar ahí, haciendo el tonto. Uy, me quita vida el cabrón. Pues si no lo has dado. Joder. Ah, si te vas, yo recargo, ¿sabes? Refinado. Chóbetelo. Bien. Una pelotica. Dale. Dejad de tirar. Bola. Mierda. Pues este combate ya épico, ¿eh? Me voy a tomar esto, no sé por qué, pero me lo tomo. No sé lo que hace eso, pero algo ahora. Seguro que sirve. Uy, no sé por qué le he tirado a esta. No sé. Hay que andar. Bueno, me voy a matar a ti, incluso si te intentes morir. Murete ya, hombre. Murete. Bien. Espérate que a lo mejor queda otra. ¡A la mierda! Aunque ahí no debería de morir. Fem, despeja tú. Perfecto. Perfecto. Volver al nido. Déjate ya de... Por favor. Déjame vivir. Y bueno, se va a lo mejor. Le aquí ya, de verdad que este episodio ha sido bastante difícil, pero nada. Ya seguiremos. Ahora es misión secundaria a tope, para que no sea tan difícil. Y nada, muchas gracias por verlo. Y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!